Santa María, California Te invita y te espera Junto con el Comité Organizador de San Agustín Atenango, Oaxaca A la gran fiesta patronal del Santo Patrón San Agustín Inicio con las tradicionales mañanitas, dedicadas al Santo Patrón San Agustín A partir de las 2 de la tarde Continuando con solemne misa, ofrecida por la Comunidad de San Agustín Atenango En la Iglesia Luis de Comonfort A las 3.30 de la tarde, procesión con la imagen de nuestro Santo Patrón San Agustín Acompañados por la Danza de los Diablos, Nuyuyuku Y la banda Tierra Nueva Y después de esto, todos, todos cordialmente invitados A la comida en el Salón Social de la Iglesia Y como postre, el Gran Bailazo A Menisa El Grupo de Ayala de Oaxaca Los esperamos El 1190 Este, Clark Avenue En Santa María, California Y para cerrar con broche de oro Este evento musical La presentación multiestelar De Oe y sus teclavos Con todo, todo, todo su repertorio musical De éxitos de música regional chilenas, mixtecas, oaxaqueñas Eso, y muchas, muchas, muchas sorpresas más Total, total, totalmente Gratis para todo público Te esperamos No te lo puedes perder Gózala Sabor De brinquito No te lo puedes perder No te lo puedes perder